Están cerca del mar. Hay muy buenos lotes aquí. La inversión es muy buena porque tiene mucha posibilidad. Entre ellas, su casa club que tenemos aquí en la presencia de nosotros. Y pues la comodidad, más que nada. Vengan a invertir. Vengan a invertir. La verdad no se van a arrepentir. Ahora sí que tuvo rima. Vengan a invertir y no se van a arrepentir. Gracias.